Y después de esta bendición en Río de Janeiro, ¿cómo comenzó este 2015? La fiesta que los cariocas y todo Brasil en general disfrutaron de esta manera en las playas con el tradicional espectáculo de fuegos de artificio una hora después que nosotros recibieron la fiesta. Así es, fueron 17 minutos estallidos multicolor en el cielo de Copacabana donde miles de personas, como cada año, se reunieron para recibir el nuevo año, en este caso el 2015 y para celebrar un nuevo año de la ciudad, en el caso de ayer, el año número 450 desde su fundación. ¿Usted sabe bailar ayer? No sé bailar nada. Ese es el pasito. Pero me animo a todos. Ese es el pasito de moda. ¿Se anima? A todos me animo, mal. Bien, bienvenido a 2015 con Ale Puertas bailando ayer. Mire, toda la celebración brasileña. Pausa. Pausa. Te damos con las playas de Copacabana. Ya volvemos.